en el vídeo anterior que aparece en la descripción veíamos la segunda parte de controles con el editor descartes js y obtuvimos la escena que se ve aquí en pantalla donde utilizábamos controles tipo pulsador donde podíamos variar el valor de a o el valor de b este segundo control con un modelo un poco diferente al de acá y un control tipo menú donde podríamos seleccionar por ejemplo la ecuación cuadrática y un control tipo casilla de verificación que nos permitía mostrar o no la imagen vamos a utilizar esta escena incluyendo un nuevo control ese nuevo control es el control gráfico que aparece acá lo vamos a llamar o identificar como g1 aquí nos aparece y al aplicar observamos que nos aparece este puntito en cero cero que podemos desplazar con clic izquierdo sostenido obviamente está muy pequeño vamos a ponerle un tamaño de 10 y aquí ya nos aparece un punto más grande incluso le podríamos cambiar el color pero por ahora dejémoslo así igual podríamos utilizar imágenes por ejemplo en la carpeta imágenes tengo o tenemos un gato en formato jpg le vamos a decir aplicar y en lugar del puntico nos va a aparecer la imagen que podemos desplazar con clic izquierdo sostenido observen que al ser una imagen tipo jpg y no tener transparencia pues no sería como un diseño adecuado por eso es que en estos casos es importante el formato png ahí nos va a aparecer un gato ya con transparencia que podemos utilizar para muchas ideas que se nos ocurren por ahora no utilicemos el gato quitémoslo y vamos a ver que el control gráfico también tiene la posibilidad de poner constricciones o restricciones que consiste en escribir una ecuación en x o en y sobre la cual se va a desplazar el control gráfico por ejemplo si pusiéramos esta ecuación x igual a 3 significa que el gato o mejor el gráfico el control gráfico solamente se puede desplazar a lo largo de esta línea vertical donde x es igual a 3 no podemos desplazarlo horizontalmente ese es un tipo de restricción pero podríamos decirle que la restricción sea una de las funciones que tenemos acá es para ello vamos a hacer algunos cambios inicialmente el control a o mejor el control b lo vamos a dejar con un valor inicial de menos 3 y el que hemos llamado pod que es el que nos define las funciones que van a mostrar acá vamos a dejarlo en 2 para que de entrada nos muestre la función cuadrática y lo otro que vamos a hacer nuevo ya empezamos a utilizar el selector definiciones es definir una función que es lo que vamos a hacer acá para que entiendan como lo hicimos vamos a borrar la función y a crearla nuevamente entonces cuando yo la creo me aparecen varias opciones biblioteca, función, matriz, variable y vectores vamos a crear una función y es aquí donde le vamos a decir que es una función en x le decimos agregar y aquí después del igual lo que vamos a hacer es copiar esta función que tenemos acá venimos y lo copiamos acá y en gráficos ya le vamos a decir que esto es igual a la función f de x y obtenemos exactamente lo mismo solo que la función ya la tenemos definida eso para que nos sirve para que la restricción del gráfico ahora sea y igual a f de x y observemos lo que ocurriría que nuestro control gráfico solamente podrá desplazarse a lo largo de la función si tuviéramos la cúbica igual solamente lo podríamos desplazar a lo largo de esta función ahora en lugar del control del punto que vemos allí vamos nuevamente a dejar el gato el gato con formato punto png y vamos a agregar una animación observemos como vamos a hacer la animación en alguno de los videos ya lo habíamos hecho vamos a declarar una variable llamada incremento a la cual le vamos a asignar el valor de 0.08 y aquí en animación vamos a declarar la animación y aquí que se repita y vamos a escribir lo siguiente nuestro control que se llama g1 que vemos acá tiene unas coordenadas en x y en y en las coordenadas en x son de esta forma el control g1 punto x esto significa coordenadas en x o la abscisa mejor y esa abscisa del control gráfico g1 la vamos vamos a incrementar de acuerdo a esta variable que definimos acá que es 0.08 para que se entiendan dos puntos igual donde lo que hacemos es que la abscisa del control gráfico g1 lo incrementamos según este valor que es 0.08 y lo que obtenemos se lo asigna a g1 si yo lo dejara así solamente observen lo que ocurriría bueno inicialmente no se está moviendo entonces vamos a utilizar alguno de estos controles por ejemplo el control muestra que cuando le demos clic acá la acción se ha animado entonces vamos a darle clic acá y observen lo que ocurriría nuestro gatito empieza a desplazarse por la función indefinidamente vamos a volver a decirle aplicar para que se quede quieto al inicio donde está y continuemos con nuestra animación que es lo que le vamos a decir vamos a cambiar el incremento de acuerdo a este condicional y es que cuando la abscisa del control gráfico g1 sea mayor digamos de 3.9 o sea cuando vaya por acá cerca a 4 el incremento lo ponga con un valor negativo eso con que fin que inmediatamente se devuelva si no ha llegado o no es mayor que 3.9 con 9 lo dejamos tal como está le decimos que siga con el valor que tiene y en caso contrario vamos a copiarlo cuando él se devuelve no podemos permitir que se devuelva indefinidamente o sea que cuando esté cerquita a menos 4 o sea cuando la abscisa es menor que menos 3.9 le decimos que vuelva a tomar el valor positivo y otra cosa que vimos es que estaba un poco lento vamos a disminuir la pausa en la animación y observemos lo que ocurre le damos clic acá se anima un poco más rápido y cuando llegue a 4 el gato se va a devolver ahí regresó cuando llegue o esté cercano a menos 4 vuelve a avanzar ahí vuelve y aparece esta es una animación vamos a parar la animación que podemos usar incluso ustedes observaron que no se animó inmediatamente eso es porque le incorporamos una imagen si quitáramos la imagen y le damos a aplicar automáticamente empieza a desplazarse el control gráfico muy bien pero dejémoslo con la imagen ahora vamos a incluir un control un un gráfico en el elemento gráfico es una imagen vamos a llamarlo o vamos a seleccionar el elemento gráfico en el selector gráfico vamos a llamar una imagen que es el mismo gatico gato.png pero vamos a aprovechar las coordenadas vamos a decir que se mueva en en x igual a la abscisa del control gráfico o sea esto pero que no se desplace hacia arriba y hacia abajo lo dejamos así miremos que ocurriría nos aparece el gatico acá y si lo animamos se está animando el control gráfico que tiene la imagen del gato a lo largo de la función y la imagen que está aquí en el selector gráficos horizontalmente de acuerdo a la abscisa que vaya teniendo nuestro gatico vamos a dejarlo con un tamaño un tamaño más pequeño por ejemplo 0.8 de ancho y 0.8 de alto al hacer esto el gatico nos va a quedar exactamente al inicio en las ordenadas 0.0 y se va a mover a lo largo del eje x es algo que ya habíamos visto en algún video observemos muy bien podemos hacer muchas cosas con los controles gráficos utilizando imágenes como lo vamos a ver en el siguiente ejemplo de aplicación que es este puzzle donde tenemos unas imágenes entonces aquí la podemos cambiar vamos a trabajar por ejemplo con Messi y la idea es armar la imagen tal como la estamos mostrando allí y que es lo que estamos haciendo acá utilizando controles gráficos y esos controles gráficos tienen incorporada una imagen y esa imagen que en este caso es Leonel Messi la hemos dividido en 16 piezas y eso es lo que hay que armar incluso este control ya tiene la opción este puzzle de utilizar lo siguiente lo que estamos poniendo acá un interrogante y seleccionar una imagen de la red aquí tenemos un lindo gatito en este caso parece ser un jaguar o podemos escroquear cualquier imagen de la red como estas que vemos acá o por ejemplo esta de este carro voy a copiar la dirección de estos carros estos son imágenes de dominio público y cambiarlo acá donde dice prueba igual y ponemos esa otra imagen demora encargar en lo que demora llamar la imagen observamos que aquí nos apareció el carro que habíamos seleccionado para armar la imagen y tomada desde la red entonces saben que esta es una aplicación interesante utilizando controles gráficos que los puedo arrastrar en este caso para un puzzle y así encontraremos en la red educativa digital de Scartes porque en el proyecto plantillas por ejemplo algunas escenas que utilizan controles gráficos entonces eso es todo aquí hemos repasado un poco con los controles anteriores incorporamos un nuevo control que es el control gráfico repasamos un poco sobre animaciones y el condicional que es uno de los elementos de programación que también hemos trabajado en algún video anterior hasta pronto